So, se están viendo aquí 7000 gente, se está diciendo mamacita ¿Quién es mamacita? Y de ahí viene el marido atrás de ella Aquí andamos de colero, nos invitaron a la inauguración de Río Azul Sección Diamante creo que es Aquí para la red de la mito, para que se dejen venir la gente hermosillo Hay cerveza, hay comida Hay alberca, miren nomás, que chula Hay mariachi Dile Fray, que se dejen venir la gente para acá, mira Déjense venir para acá, por favor, aquí lo estoy esperando Aquí estamos, nos invitaron de colero a venir Nos invitaron de colero, a mí, a Elisarías y a mi pinche loco Y tú ño Oye, ¿una banderita ahí? ¿No te salió una banderita ahí? A ver No, no ¿Cuál falta, Magalón? ¿Cuál falta? Si era una caricia que le estaba haciendo Nomás que no se aguantó y se tuvo que ir corriendo Miren nomás que chula, aquí nos invitamos, miren que bonito está aquí Chapoteadero, pues allá está el pocito sintético y los juegos para los premios, miren Para que se dejen venir aquí, están cordialmente invitados, vénganse junto con nosotros Vengo con el Efraín, dicen, y lo dejan pasar, ven Efraín Oye Efraín, ¿y se hizo la carne asada? Ahorita Efraín se comió seis tacos de carne asada Saludos a Efraín desde Mexicali, que le mande un saludo a Bernardo Muñoz de Mexicali Ay, mira que pusieron aquí Efraín Lle, llévalo, dice Uy, lo que dice, ¿viste? Llévalo a... Viste lo que dice ¿Qué dice? Pues ahí dice, no se puede leer eso Huele mucho No Saludos por los Sánchez de Mexicali, saludos, cuídame, aquí estamos cuidándolo, aquí lo andamos cuidando Que te cuidemos, dice, pues Está más, juega, más Trae escorta, dice Pero muy corta y juguetona No le gustó Mira, oye, ¿cómo se llama esto? Esta es tirolesa, es una tirolesa, ¿no? Sí, es que en la... Oye, Efraín, saludos para Las Vegas, para Ciudad Juárez, hasta Victoria, Texas Saludos para Ciudad Abregón, de Claudia Saludos para la raza de trinchera Venga, vamos a enseñar a la gente, vamos para allá, camínenle para que vean la gente Vamos para que vean, ¿dónde estamos? Mira Estamos en Nikes Viene que, donde nos andamos paseando Mira nomás Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo Una foto No me gusta Una foto con la... Con la muchacha, mira Mira que caiga La foto... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Saludos a Houston, saludos para Matamoros, saludos para Mexicali Vamos, Efraín Vamos para que muestres aquí como está Mira, que anda saludando a la gente, el famosísimo Francistini Un saludo para Fernanda, que le gusta mucho la frase de Efraín Que se llama un saludo para Monterrey de Fernanda Para Monterrey de Fernanda, un saludo Un saludo para Monterrey de Fernanda A Fernanda de Monterrey A Fernanda de Monterrey Miren la... Los treneros de acá, del ex Tajo, California Saludos, miren nomás Miren, ahí está Mira, ahí está Virgen Ahí está el poteadero, mira Parece Yacuzzi, ese, mira Está suave Ponganla a ver Está suave, ¿no? Aquí andamos con las ocurrencias de Francistini Mira nomás Francistini, Romerini Y su página oficial de YouTube es Francistini, oficial y de Facebook Mira, ahí está la gran idea Y ahí está la gran idea Ahorita luego pique esto Pongan la danza del venado a estos vatos Oye, Efraín Mira Pássale Yo voy a traer a ti No te vas a caer, güey No te vas a caer, güey No te vas a caer, eh Oh, yo no me riesgo Jajajajaja Aquí estamos, miren. Saludos para Minasota. Saludos para Cítul Washington. Ahorita mandamos un saludito para allá, para Cítul. ¿Puedes ir a cantar con el Maneche? ¿Quién quiere cantar? ¿Vamos para que cantes? Vamos. ¿Quieres cantar con el Maneche? Vamos, pues. Yo te acompaño. Solo, pero te sigo. No, yo no voy por ahí, vale. Vamos por ahí, no. Pero me caigo, imagínate. Salta, Willy, van a gritar. Un saludo para Sergio Iván de Cochela. Saludos a la raza de Vallermos, Tamaulipas. Saludos para Tequila, Jalisco. Olivia Hernández, hola. Saludos para Oxford. Oxnard. A todos los mecánicos. Matamoros, saludos desde Chicago. ¿Quiere cantar con el Chiquine con usted? Oye, ¿cómo se llama Maneche usted? Maneche Azteca. Maneche Azteca aquí, hermosivo. Sí, señor. Mirá nomás. ¿Por qué usted es el reino? Ay, te conocí. Ujú, ya sabemos quién le gustó. A él. Él es el reino. ¿Y tú quién eres? Yo apenas le tragué el reino. Sí, sí. Sí, sí. A ver, espérate. Otra foto. Se hace fotos con Frasecini. Vamos ahí, ¿ok? Sí. Maneche, tengo que hacer una foto de mi pío. Maneche. 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 ¿Quiere cantar? Para mí, que darle unas cuentas. Está muy suave aquí para que se dejan. Miren, está empezando aquí el cotorreo. Hay mucha comida, hay cerveza, bebidas, para que se den una vuelta. Está muy suave la alberquita. Para la gente de Hermosillo, déjese venir para acá. Está cerca del Red del Alamito. Más fácil, kilómetro seis. Carretera a San Miguel de Orcasitas. Canta una, canta una, pues. Ahorita te voy a cantar una para tu canal. De YouTube. También trae cumbia, el mariachi. Oye, el mariachi loco. ¿Cómo está? El mariachi loco, Efra. Vuelta aquí enfrente, Efraín. Efraín. Saludos para el pollo y los mecánicos de Wetsy de Chicago. ¿Cuántos pollo se vieron? Pues ahí va, Grisela. Aquí andamos sufriendo con él. Saludos para la raza de Matamoros, para Efraín. Saludos para la raza de Nueva Rosita, Coahuila. Saludos para la raza de Nueva Rosita, Coahuila. Pal Año, mil noches para frecuentes de Wetsy de Chicago. ¡Suscríbete! Andrés tenando botas, el viejo. Saludos para la gente de Anaheim. Saludos para el Guerrero. Saludos para Los Ángeles de Mexicali. Saludos para Monterrey. Saludos a la yaquecita que tengo aquí a un lado, dice Martínez. Arriba Sonora, claro que sí. Saludos desde Atlanta. Saludos de Puebla. Saludos para Chucurusito de Mexicali. Saludos de Houston, Texas. Saludos California. Alpichi, Zacatecas, desde Chicago. Saludos para los Paniaguas. Saludos de altares de Hernández Hermosillo. Venganse los de Hermosillo, venganse. Están todos los invitados. Saludos. 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 Saludos de Andrés, Texas. Saludos de Veracruz. Saludos a Los Ángeles. desde chicago para la familia hinojosa compartan la publicación para que vean todos este cuotorreo que traemos aquí y compartan la publicación a penas 2.300 gente cualquier cual quieres a ver la gente que no está viendo que por cualquiera me pidan aquí a ver cualquiera gente pero hay una que te guste y una bailadora bailar el maíz y loco no el niño perdido aquí estamos sólo para naucal para estado de méxico bueno compartan la publicación a versión a la mano ahí por favorcito para que la demás gente apenas va a 1500 agentes apenas vamos vamos por más comparto el maíz y loco están pidiendo aquí es al tío árboles de la barranca la cucaleca están pidiendo también aquí un guapanguito el niño perdido sólo porto vallarta un guapango pero sólo que esta gente pudiera un saludo un saludo para todos ¡A la coca de acá! 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 ¡Vamos a la playa que la mar está sola! Saludos para Tijuana, Oclacoma Camarón pelado, ahorita la vamos a pedir esa, Marco Antonio Aguarte De Atlanta, Georgia, saludos ¡A la coca de acá! ¡A la coca de acá! ¡A la coca de acá! ¡Vamos a la playa que la mar está cerca! ¡A la coca de acá! 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 ¡Familia Puentes! ¡A la coca de acá! ¡Cállate la coca de acá! él, jajaja, voltea todavía, ¿no? Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo para Puerto Libertad, un saludo para Puerto Libertad, mi canción, un saludo para Puerto Libertad, mi canción, un saludo, un saludo para Tula, Hidalgo, un saludo, a ver qué canciones quieren, muchachos, a ver, pidan pues, apenas 2.200 gente, compartan la publicación, si no llegamos a las 3.000, a la siguiente canción me voy a retirar, ¿no, Efraín? Sí, es que 3.000 gente, a ver, compartanla, por favor. El récord son 6.400, está muy apagado el asunto aquí, a ver, Efraín, dile a la gente que se pongan las pilas aquí, mira. Pónganse las pilas, por favor. Aquí, mijito. Oye, y la página oficial, ¿qué? Estaba, mira, cantaste con Marajin y querías venir. ¿Alcántate una, pues, este micrófono? ¿Cuál quieres? Tomate esta botella conmí. Mírenlo. Voltele, pa' acá, Efraín. Tomate esta botella conmí. Y en el último trago nos pama. Quiero ver a que estaba conmí. Poner en tus ojos con mis manos. Esta noche no voy a robar. Esta noche te vas a beber. Muchas gracias. Ya llegamos al extremismo. Y que sientas que ya no me quedan. Ahora, miren, señor, los años. Siempre caigo en los mismos peores. Otra vez a brindar por este año. Así que me acompañan el diario. Y en el último trago nos pama. Y en el último trago nos pama. Oye, ya. Ya llegamos al extremismo. Y en el mismo trago nos pama. ¡Gracias! ¡Sí, señor! Mira, Frayn Permíteme, le está marcando su tío Bueno, vamos, ahorita le marcamos Gracias, Frayn Préstame, permíteme, este es el mariachi que está con él Tocando ahorita, mira, hay para que darnos los datos Y se los ofrece, qué hermoso sonora, mira Ahí está Con terrenos sonoras, se te va a hacer un terreno A ver, ¿cómo estuvo? Yo no oí eso, a ver Le voy a decir, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Con terreno sonora, se te va a hacer tu terreno En Río Azul Ahí está, mira El terreno Sonora Se tiene que hacer El terreno Aquí en Tierra Río Azul y en San Carlos también Y en San Carlos ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer Pero En Río Azul En Río Azul Oye, ¿cómo están las instalaciones? ¿Cómo te gustó aquí? ¿Cómo estás? La alberca La cancha de fútbol Los brinca-brinca Oye, ¿y la carrita se ve cómo estaba? Tomás, te comiste 6 tacos Tomás, te comiste 6 tacos ¿Se hizo o no se hizo? Se tiene que hacer, mi compadre ¿Por qué no? En terreno sonora, se te va a hacer Tu terreno Me invita a salir Nos invita para acá, ¿no? Con el tren para la alberca, ¿no? Con permiso A ver, Didi, aquí estoy yo Es el jefe Es el patrón Es el dueño de aquí, pues ¿No sabías? Salos para la casa de Milwaukee Salos para la casa de Milwaukee ¿Te recomiendas a la gente que se ven para acá? A pasear un dominguito Imagínate todos los players aquí Que chulada, ¿no? Oye, Efraín ¿Quieres hablar con tu tío? Está marcando ¿Quieres hablar con tu tío? Me la permitamos Ahorita seguimos con la transmisión Está marcando a su tío Vamos a ver Ahorita le marcamos Ahorita seguimos con la transmisión Muchas gracias Vamos a marcar con su tío Vamos a que me marque No, si yo fui de estado Ahorita en cuanto marque el tío Le rechazamos Le vamos a cortar a ustedes Para que contase el teléfono ¿Qué les parece? Vamos a esperar a que marque el señor Un saludo para Atlanta Miren nomás que chulada, ¿quieren? Está muy suave Hay tirolesa Está la alberca Está no brinca-brinca Hay cancha de fútbol rápido Hay cancha de básquetbol Las regaderas Están muy suave las instalaciones Está muy bonito aquí Te lo recomendamos Muy suave la alberca Chapoteadero Hay asadores Están los equipos Se pueden hacer las villecitas La quinceñera Boda Lo que gusten Hay juegos para los players Miren que chula Espera Si me quieres pasar el videito ahí Está en vivo Ah, sí? Está en vivo A ver, graba en el paraíso Está Gente, los invito a que vengan aquí a Río Azul El proyecto de moda El proyecto campestre aquí en Hermosillo Sonora rumbo a San Pedro Tenemos cuatro proyectos Sobre carretera Al Real del Alamito Visiten Terreno Sonora En Facebook Y terrenosonora.com.mx Se va a hacer porque se va a hacer Tu terreno aquí en Río Azul Campestre Moda En Sonora Gracias Estamos aquí en Río Azul Es aquí en Hermosillo Sonora Listo para la fiesta Cómo no? Saludos de Kansas City Saludos para Freshkini Si el tío está viendo Márqueme oiga Y le vamos a contestar Márqueme si está viendo el tío Ahorita si marca tu tío Te vamos a pasar la llamada Toma Toma Se va a hacer la... Se va a hacer la cachanda con cerrato musical O no se va a hacer? Claro que se va a hacer! Saludos de Puebla, Oklahoma Saludos de Puebla, Oklahoma ¿Quieres ir a bailar? En cuanto entres a llamar tu tío Te voy a pasar el teléfono Vamos para allá Ahorita marcó dos veces Tres mil setecientas, tres mil tres mil ochenta, gente Ahí vamos, ahí vamos Un saludo para Dila Dos hijos del Efraín La presencia de Efraín, el de la carnita asada. Solo para toda la raza de la Lopa Esportiva. ¿Tú eres de las Flowers qué? Las Flowers. ¿Vas a cantar con el Marachi? ¿Ya puse el micrófono? ¿Cuál te gustaría? Miren qué sueldo las instalaciones aquí. Está muy bonito aquí donde se invitaron. Pues está la alberquita. Hay chapoteaderos. Hay juegos para los niños. Los niños más chicos. Miren nomás. Una chulada. Saludos para Corrón de los Naranjos. Francisco González. ¿Se da la cartaza? Claro que sí. Saludos para el compa Larri Calcuapi. ¡Eso precioso! ¡Saleo! 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 Saludos desde Tijuana. Está muy bonito. La verdad, muy bonito. Miren. Saludos Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Jalisco. Está la tirolesa. Hay brinca-brinca. Está ahí para jugar fútbol rápido. Allá están las canchas de básquetbol. La alberca. Miren. Está una chulada. Una chulada. Ahí está el chapoteadero. Hay como un tipo de jacuzzi en la esquinita. Ahí están los juegos. Ahí están como las parapas. Tenemos ya. Agua. ¿Sí? Miren. ¿Sí? ¿Sí? Saludos para los otros Tampico de Tamaulipas. Saludos para San Diego. Saludos para los de Chicago. ¡Sí! No se den besos. No se den besos. En la boca no se besa Vamos por allá, vamos, que te acompaño Arriba el rayón Mira que chula Vas a, creo vas a... Bueno para parar 3500 gente en vivo 3500 gente A ver si oye, salida a toda la gente No crees Ahorita lo podemos cantar contigo Vamos por eso va Saludos para acá, para Tijuana Tijuana va 15, 16, 16 16 y 17 va para Tijuana Ya sé nada, estén pendientes 16 y 17 va para Tijuana Nooo Jajaja Miren que chula, hay para que vean Miren como están los Los juegos para los niños Ah pues ahí está el césped artificial Ahí está la tirolesa Ahí la arenita Y aquí miren para que salga el bailón La festecita Viene por una soja el loco Flay, vieron a soja Al Langones Al Langones Fray, ves, mira su obra O uno agüita No tienen coca line Jaajaja Lo que, aquí te reserve es rico, Flay. Porque no hay Ninaga Quira Pura agüita cami extends Miren, una agua, ¿ya qué? Saludos para Tampico, Tamaulipas Te están enviando Tampico, Tamaulipas Para Brooklyn Para El Paso, Texas Para Orem, Utah Mira nomás Es de Brooklyn Hoy Hoy Saludos para donde Fácil, Tamaulipas Saludos para donde va a cantar es por ahí va a cantar va a cantar vamos con el agua ojitos de agua hermano hay colomitos inolvidables inolvidables como en las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir hasta popar solo para Lisel López saludos para Frenio Zacatecas saludos para Monterrey la familia Navarro Ángel saludos para Floría ahorita seguimos en la transmisión muchas gracias gracias a toda la gente que está viendo no